Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy repasaremos, como todas las semanas, el Team of the Week con hasta cuatro jugadores de la Liga Santander y estaremos con Cristo González y Javi Sánchez, jugadores del Real Valladolid, que van a hacer el ítem del otro de cara a la temporada que viene en Ultimate Team. Así que, sin más demora, soy Spursito y esto es el Corner de la Liga. ¡Empezamos! ¡Empezamos! En cuanto a la química, muy buenas posibilidades con Bryce Mendez, su compañero de equipo, o incluso con Oyarzabal, ambas versiones y os recomiendo las del Team of the Week. Y seguimos con Carlos Soler, el medio centro, que fue importante en todos los goles del Valencia en su victoria frente al Granada por 3-1. En este caso, yo os recomiendo ponerle un estilo de química como, por ejemplo, ancla para subirle las cualidades defensivas, ya sabéis que es importantísimo en el meta actual para los medio centros. Y en cuanto a la química, muchas posibilidades. Yo en este caso os voy a recomendar a Brian Hill Future Stars para dar ese perfect link con Carlos Soler, incluso también a Dani Parejo Rule Breaker, jugador que ya hemos mencionado en varios capítulos del Corner de la Liga. Y seguimos con Leandro Cabrera, que también fue importantísimo en la victoria del Español frente al Getafe, tanto ofensivamente, con ese primer gol que abrió la lata en el partido, como defensivamente. En cuanto al estilo de química, yo os recomendaría ponerle catalizador para subir las estadísticas que quedan un poco más bajitas. Y en cuanto a la química, hemos buscado a dos uruguayos de la Liga Santander, como son Luis Suárez en su edición de Fútbol Verde, que es muy, muy buena, mete muchísimos goles. E incluso a Damián Suárez en su versión de Team of the Week. Y terminaremos el Team of the Week hablando de Fernando Pacheco, el portero del Deportivo Alavés, que vuelve a un Team of the Week después de una actuación importantísima frente al Sevilla, manteniendo la portería a cero y dando ese puntito súper importante para el Deportivo Alavés. Ya sabéis que a los porteros le ponemos estilo de química básico, no tocamos absolutamente nada para que todas las estadísticas suban equilibradamente. Y en cuanto a la química, tenemos muy buenas posibilidades con ese José Lujetliners, que ya sabéis, salió hace algún tiempín. Y también tenemos a Jesús Navas en su versión de Team of the Week para darle esa buena química al portero del Deportivo Alavés. Y hasta aquí el Team of the Week, pero no os vayáis muy lejos porque hoy hemos estado con Cristo González y Javi Sánchez, con los que hemos hecho un Charlas de FIFA. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a El Corner de la Liga. Ya estamos por aquí con Javi Sánchez y Cristo González, jugadores del Valladolid, que hoy pasan por el programa a hacer esto que será hacer el ítem del otro. Ya sabéis, esto que será normalmente tantísimo salseo. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Lo primero, preguntaros, vosotros, no sé si jugáis mucho, si sois mucho de FIFA, si lo tocáis más bien poco, no sé si jugáis incluso algún partido entre vosotros, alguna cosilla así. Sí, sobre todo jugamos entre vosotros. Los piques siempre están ahí, ¿sabes? Pero sí, sí le damos de vez en cuando. ¿Y tú, Cristo? Sí, sí, sí. Yo normalmente suelo jugar con Javi, de vez en cuando me juego en FUT Champions, cosas así, de Ultimate Team, pero la verdad que voy por época. Como os he dicho antes, ahora vamos a hacer, digamos, el ítem del año que viene, ¿vale? Cristo se lo va a hacer a Javi, Javi, a Cristo. Pero antes de nada, vamos a hablar de la de este año rápidamente. Javi, tu ítem, ¿qué me dirías que son los puntos quizás un poquito que se podrían tocar? Quizás con algo se han pasado para arriba, quizás algo se ha quedado un poco bajo. Hombre, yo te diría que en ritmo me podrían poner un poquito más, la verdad que un poquito más, un poquito más rápido si soy, que es 62, y en tiro sobre todo, ¿no? ¿Y tú, Cristo, con ese 39 de defensa? Bueno, ese no lo voy a discutir. Vale, ahí está bien. Pero el tiro lo hubiera subido un poco. Bueno, también el pase, es una de mis virtudes, diría. Me lo bajaron un poco y el chico, pues, como así debería haber tenido por ahí. Vale, entonces, transmitidas, digamos, un poco, no las quejas, pero bueno, las indicaciones para el año que viene. Vamos a hacer ya el ítem del año que viene. Javi, empezamos contigo, digamos, haciendo la de Cristo, si te parece bien. ¿Cuánto de ritmo? ¿Cuánto ponemos? Yo creo que podemos ponerle un... bueno, 75-70 está bien. Entre 70-75. Ponle un 73. Bueno, no sé... ¿Y le bajamos el ritmo? Sí, sí. Vale, bajaba el ritmo a 73. ¿Tiro cómo? El tiro sí se lo subo. A 80, a veces generoso. 80. Ah, bueno. ¿Y de pase, que decía que era una de sus virtudes? 83. Ah, bueno. Mejor que el tiro. Bien, ¿de dribbling? Dribling 70. Vale. Un poquito, ¿no? Dos puntitos. ¿Y la defensa cómo la pondríamos? Es que, claro, si lo bajo más de ahí, es humillarlo un poco, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo veis? Ponle un 30, ponle un 30. ¿Nueve pesos? ¿Y de físico es un tío de gym, un tío de... ¿no? Que se mantiene en forma, grande o más bien... Hombre, según le vemos aquí y tal, puede engañar, ¿no? Pero... Pero, bueno. 65. Le voy a subir 5 puntitos. 65. Vale. Y la media, que ahora es lo importante. Recuerda que tú tienes ahora mismo 72. ¿Cuánto le pondríamos a Cristo? Recuerda, para el año que viene, ¿eh? Ya en perspectiva del 2022-2023. Vamos a dejarle el 73. 73. Bueno, está bien. Y está bien. Y está bien. Eso sería superarte ahora mismo hasta que Cristo haga la tuya. Pues, escucha, yo creo que a mí me va a poner más media que eso. Por eso le doy el 73. Muy bien, pues 73 se queda este ítem de Cristo. Cristo, ¿cómo lo ves esto? Bueno, más o menos. Yo creo que ahora ya que él puso el listón ahí más o menos, pues yo me sentía de eso. Entonces empezamos ya a Ritmoor. Se pone 73, directamente el mismo. Es imposible, tío. 73. 73. Vale. De tiro, que antes me decías que quizás es lo que más… El tiro subimos un poco a 75 porque no puede tirar mejor que yo. Un 75, cuidado. De 33 a 75 es una de las subidas más grandes que hay. Y sería de los defensas que mejor tira. Eso es verdad, ¿eh? Se lo bajaron mucho. Él tiene buen disparo. Claro. Entonces, de pase, ¿cuánto? Un 70 porque al final tiene buena salida de balón. Vale, pues se está quedando un buen defensa, ¿eh? Fuera, coña. Vamos con el dribbling. Joder, Cristos. Si lo llega a hacer antes él, quizás Javi lo hubiera puesto a punto. Ah, pero escucha, aquí viene el palo, ya verás. Yo lo conozco, aquí viene el palo. Dribling, tiene 48 ahora. Dribling, al final, mira, por mucho que quiera tapar, no se puede. Vamos a ponerle un 30. 30, vale. 18 menos, vale. 18 menos, qué barbaridad, tío. Defensa, que imagino que es donde está también el punto fuerte de Javi. Sí. Vamos a subirle tres puntitos a 75. Vale, bien. Y de físico, volviendo a lo mismo, tío fuerte de gym y tal, o...? Al final, si él me puso a mí un 65 ahí, tampoco está mucho más lejos que yo. Le vamos a poner un 70 porque es más alto, pero... ¿Por qué es más alto, tío? Qué tramposo es, tío. Vale, y ahora lo importante, la media. Te ha puesto 73. ¿Cuánto le ponemos a Javi? Vamos a ver, esto es fácil. Al final es mirar un poco lo de abajo, ¿no? 73, 73. 80, 75. 83, 70. ¿Qué, eres matemático ahora tú, haciendo los cálculos? Yo qué. El algoritmo, sacando el algoritmo. Vamos a ponerle un 72. ¿72? O sea, lo mataremos. Qué ego tiene, tío. No me puede empatar, tío. No podemos empatar. Tiene mucho el algoritmo. Tiene un 72. No se puede, no se puede. Javi, a él le dejas en 73, sabiendo todo esto. No, no, no. Bájale a 72. Empate, listo. Empate. Empate. Pues nos quedan estos dos ítems. A ver si el año que viene nos escucha EA y más o menos hace alguna cosa parecida. Aunque yo os digo que igual de global, de puntuación global, subía un poco. Porque, por ejemplo, Javi no sube nada, cero. Y estoy seguro que para el año que viene un poco habrá subido, por lo menos. Incluso Cristo también. Pues nada, chicos. Muchas gracias por pasaros por el córnero de la liga. Muchas gracias por compartirnos aquí vuestras informaciones sobre el otro, que siempre son muy interesantes. Y nada, espero teneros por aquí muy pronto. Vale, muchas gracias a ti. Gracias. Que va muy bien. Bueno, han quedado dos ítems, tanto el de Cristo González como el de Javi Sánchez, bastante, bastante bien. Y eso que han sido humildes. Bastante humildes han sido. Pero han quedado muy bien, sobre todo para el principio del juego. Yo creo que son bastante usables. En fin, os recomiendo que estéis muy atentos esta semana porque vamos a conocer ya al jugador del mes de la Liga Santander. Os aviso que yo ya lo sé y es un jugador que queda muy, pero que muy bien. Un ítem muy interesante. Y nada más, nos vemos como siempre la semana que viene. Soy Expulsito y esto ha sido el córner de la Liga. Nos vemos. Chao.